¿Qué pasa si el gobierno lleva a un candidato, Antonio Caló, o quien sea, en contra de ustedes? Bueno, pero lo que es insólito, las CGT se eligen los candidatos de los trabajadores. Es insólito que un gobierno esté impulsando un candidato. Pero está pasando. Porque no es. Bueno, sí, pero yo creo que los trabajadores van a elegir a sus mejores dirigentes. Yo creo que no le lleve bien a ningún candidato ser el candidato del gobierno. Porque el que quiere dirigir la CGT pretende ser el representante de los trabajadores y no del gobierno de la CGT. Los trabajadores necesitan un representante de todos los trabajadores ante el gobierno. Y no un representante del gobierno adentro de la CGT. Esto es el ABC, digamos, del tema sindical. Así que yo creo que democráticamente pueden haber dos, tres, cuatro listas las que pueden haber. A mí me hubiera gustado, y lo dije en la reunión del Consejo Directivo la semana pasada, que fuera por voto directo. Porque, no tanto porque no sea democrático los congresos, sino porque, no tanto para adentro del movimiento obrero, pero sí para afuera. Se ha hablado tanto, digamos, del cuestionamiento de los dirigentes sindicales, que hubiera tapado la boca mucho que la elección no hubiera sido directa. Bueno, desgraciadamente... ¿Porque usted dice que dicen una cosa y hubieran votado en otro camino? Digamos, ¿por qué? No, no. Yo no dudo que los trabajadores, y lo he dicho con una figura futbolística, ¿no? Messi. Futbolera, claro. Yo digo, si los trabajadores están armando el equipo, vos si sos director técnico, ¿vas a dejar a Messi en el banco? No, lo ponés primero. Yo considero que afortunadamente hay muchos dirigentes, Caló, Piñanelli, todos los que dijiste, y muchísimos más, Lobáis, Smith, Plaini, hay un montón de dirigentes sindicales que podrían dirigirla, y muchos más, porque uno nombra y se se olvida, y después dice, a mí no me nombraste. Que están en condiciones, afortunadamente, tiene muchos cuadros importantes el movimiento obrero. Ahora, nadie duda que tenga dos centímetros de frente, nadie duda que Moyano es el mejor. Entonces, también la selección argentina, afortunadamente hay muchos buenos jugadores, pero nadie se le ocurriría que Sabela lo deje a Messi en el banco, ¿no? Esta fue la figura, y esto es lo que yo creo positivamente. Además, tiene una conducta, no solo el comportamiento que ha tenido del 2003 hasta la fecha, que el gobierno no se puede quejar, porque nadie defendió a este gobierno cuando había un proceso de desestabilización o de golpe de Estado casi abierto, como la Secretaría de los Trabajadores, incluso también otros representantes de los movimientos sociales estuvieron al tanto. Así que, digamos, el compromiso de Moyano y de todo el movimiento obrero con el modelo nacional y popular, está fuera de todas las cosas. No es Moyano el que cambia, sino hay cambio al gobierno, porque si no le gusta Moyano debe ser por algo. Siempre pasó que cuando se atacan los dirigentes sindicales, es porque se pretende avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Esto es la historia argentina, lo dice. Yo no sé si ahora será una excepción que se ataca por gusto. Pero me parece que las cuestiones, como muchos han querido verlo, cuestiones de carácteres, es muy importante la CGT y mucho más importante el gobierno de la Nación para pensar que la Presidenta de todos los argentinos y Moyano tienen un problema de carácteres. Ahí evidentemente hay lineamientos del gobierno que no son los que esperan los trabajadores y por eso tratar de recortar. Si nació del gobierno, o nació sobre el grupo económico que tiene mucho poder en la Argentina y que pretenden hacer retroceder al movimiento obrero en un momento donde no se ha cansado la justicia social, bueno, será para analizar. Pero lo concreto es que nosotros planteamos, después de 8 años de prudencia, una agenda para debatir. Queremos debatir con los gobiernos la agenda de los trabajadores. Esto no significa que nosotros queramos reemplazar al gobierno, pero nosotros no podemos, si no, hacer el planteo de los trabajadores. Después el gobierno en sus decisiones demostrará si responde o no a esa agenda que tienen los trabajadores argentinos. Lo último por mi parte. El Vicepresidente Amado Boudou, ¿cómo ve la situación de él, el caso Chicone y las denuncias que está enfrentando? Y bueno, como todas las cosas, tiene que actuar la justicia. Hoy hubo declaraciones, no leí, pero... El juez Rafeca dijo que él no veía en principio... Del juez Rafeca, por eso, bueno, hay que ver, ¿no? Pero usted... Si se compró... Y yo no tengo los elementos para ver. En un momento estuvo cercano a Moyano, al grupo de ustedes... Sí, nosotros lo apoyamos para ser jefe de gobierno de los ciudadanos. Parecía que era el mejor jefe de gobierno... Randazzo dijo que no pone la mano sobre el fuego por Boudou. Digo, para dar un ejemplo. Bueno, pero nosotros no tenemos elementos para juzgarlo. Si es lo que ha aparecido acá, muchas veces ha habido operaciones mediáticas. Las hay con Moyano, las hay otras. Hay que ver lo que se comprueba. Lo que sí, está claro que hay otra empresa que también tiene intereses contrapuestos. Es decir, hay todo un tema que creo que yo, como la mayoría de los argentinos, esperamos que la justicia esclarezca esto. Porque si es verdad, es gravísimo. Y si no es verdad, también es gravísimo. Porque acá hay determinado tipo de operaciones que juegan contra la honorabilidad o no de gente que está pública. Así que en uno y otro caso, tienen que haber responsables. Si es verdad, será Boudou. Y si es mentira, habrá que buscar quiénes son los responsables de todo ese montaje que afecta a la... Pero creo que yo, como todos los argentinos, esperamos que esto no, como tantas cosas en la Argentina, sea espuma, después se licue, si no queremos saber los responsables. Esto, lo de la tragedia de Once, hay muchas cuestiones que están en veremos. Y creo que toda la forma de dejar ningún manto de sospecha es que se esclarezca más, te digo. Respecto al famoso tema de la mafia de los medicamentos que se habla, también queremos que se esclarezca. Porque nosotros denunciamos lo mismo que hay una operación política detrás de esto. Fíjate vos que ahora han salido a decir con esta nueva de la EG que estaba la obra social de camioneros. Cuando sale el listado, no está la obra social de camioneros. Pero lo único que sabemos es que cuando la justicia, con un juez que nadie puede decir que tiene favoritismo hasta el movimiento sindical, sino todo lo contrario. Un juez que ahora parece que lo habían invitado a bailar en Bailando por un Sueño. Pero mandó a hacer una pericia con casi 200 troqueles. Mandó a hacer una pericia a la ANMAT, una dependencia oficial del Estado. Y eso dio que el 50% eran truchos. De ese 50% no había ninguno de camioneros. Y sin embargo siguen como llanos. Pero lo más grave es que la mitad no eran de obra social. Era de una sola, llamada obra social, pero no era una obra social. Es una prepaga obra social de empresarios, la OSDE. Y yo no vi que detuviera a ningún ejecutivo de OSDE, como decían los dirigentes sindicales. Yo no vi que allanaran OSDE. Si ustedes que son periodistas recorren los pasillos de Comodropi, van a escuchar qué se dice que pasó con esa investigación trunca a partir de lo que surgió de la pericia. Vamos a hacerlo. Le agradecemos el dato, Piumato. Muchas gracias por estar en el Cloneta TV. Julio Piumato, entonces, aquí con nosotros hablando de Malvinas, de Cristina, de la CGT y del recambio que viene para el mandato que veremos si es reelecto o no Hugo Moyano. Te ve importante lo de Julio Piumato. Sí, muchos datos respecto de lo que viene en la CGT para el 12 de julio.